Con su venia, diputado presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados, hoy recordamos con esta efeméride a uno de los líderes más importantes del siglo XX. Martin Luther King trascendió la historia de Estados Unidos y ocupa un lugar importante en la historia de toda la humanidad. Fue un prominente líder del movimiento de los derechos civiles, cuyas aportaciones impulsaron la creación de leyes y buscaron establecer una sociedad sin distinciones raciales. Luchó en contra de la discriminación y el racismo, siempre de manera pacífica y a favor de la integración racial. Enfrentó el odio y el prejuicio, no con más odio, al contrario, mediante el camino de la paz, de la no violencia. Sus principios de la no violencia son un legado importante, no sólo para la sociedad estadounidense, sino para todas las comunidades en el mundo, incluyendo nuestro país. Martin Luther King es recordado por dedicar su vida y luchar para que los derechos civiles de todos fueran reconocidos y respetados. Su mensaje y su lucha tienen eco en nuestro país, ya que hoy vemos amenazados los derechos civiles de los mexicanos. Derechos como el de la libre asociación, expresión, información, réplica de pensamiento, son utilizados a modo y cuando no conviene a algunos, son limitados, ignorados y hasta censurados. Basta con ver la respuesta del gobierno federal a quienes denuncian el ecocidio causado por el Tren Maya, la respuesta a quienes denuncian la falta de medicamentos contra el cáncer y a quienes piden escuelas de tiempo completo y estancias infantiles. Basta con ver el debilitamiento de instituciones encargadas de garantizar nuestros derechos, como el INAI y el INE. Lamentablemente, hoy es común que instituciones y personas defensoras de los derechos civiles sean objeto de críticas, insultos y ataques, hasta tacharlos de golpistas. O los insultos en contra de los periodistas, de los críticos del gobierno, que generan un clima de inseguridad y de carencia de paz social. Esa retórica sólo crea divisiones y rencores, en lugar de acercamiento y diálogo. Debemos buscar la unidad y el interés superior de los mexicanos, y ello sólo se logrará cuando exista un respeto pleno de los derechos civiles, de los derechos políticos, de los derechos humanos. Compañeras, compañeros, retomemos el ejemplo que nos dejó el doctor King, un hombre al que recordamos con admiración, que siempre defendió la integración, los derechos civiles, el respeto, la paz, y cuya vida fue arrebatada en un acto de violencia sin sentido. Un hombre que pedía tolerancia y promovía el diálogo, la resistencia pacífica y la no violencia. Un líder comprometido con su comunidad, al servicio de ella y de su país entero. México y el mundo necesitan más líderes que defiendan y fortalezcan los derechos civiles, no que les pongan obstáculos y los debiliten. Más liderazgos comprometidos con su nación, que promueven una cultura de paz y unión, no una de violencia y división. Más liderazgos como el de Martin Luther King. Es cuanto, diputado presidente.